En un 85% avanza la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19 en Esteli. La población del Distrito 3 acudió desde horas muy tempranas al puesto de salud Oscar Gámez para aplicarse su segunda y tercera dosis de vacuna. La segunda dosis. Yo estoy agradecida porque usted sabe, con estas enfermedades, yo estoy de acuerdo de estar me vacunando. Sí, para no contagiarse uno, pues. Es bueno para la salud de uno. Yo, pues, al que no se la ha puesto, yo le digo, pues, que venga a ponérsela para que no lo contagiemos. Lo atienden a uno tranquilamente, pues, bien tranquilo uno aquí. Sí. Vine a ponerme la última dosis de Spuny para ya estar completo y cuidarme a mí y a mi gente y a las demás personas. Aquí siempre la atención para la gente es excelente. La tercera y la última y es la soberana. Y gracias, pues, a Dios que estamos bien y le doy gracias también por las vacunas que han venido al país para así tener la salud de nosotros. Sí, ya me vacuné, ya es la tercera. También el refuerzo ya es la última. Todo el que no se ha vacunado, que venga a vacunarse para que tengamos salud todos. Todas las que no han vacunado a sus niños, que los tengan a vacunar, porque yo, por lo menos los míos, ya los vacuné los dos. Proteger la salud de la ciudadanía ante el coronavirus y otras enfermedades es una prioridad para el Ministerio de Salud, quienes dieron a todos aquellos que aún no se han vacunado a que acudan a los puestos de salud. Estamos garantizando que la población esté inmunizada contra la COVID-19. Estamos poniendo nosotros nuestra segunda, tercera dosis de los biológicos que estamos ofertando, que son Sputnik V, AstraZeneca, Agdala, soberana para niños y Pfizer para nuestras embarazadas y lactantes. Estamos garantizando que ya tenemos la mayoría de nuestra población vacunada, pero aún nos falta concientizar y sensibilizar. El llamado a la población es que la única manera de que le dé una forma leve del COVID-19 es que esté vacunado con sus dos vacunas y sus refuerzos. Entonces, que acudan de manera voluntaria a las unidades de salud, porque cuando nosotros los visitemos, pues ellos se vacunen para que estén protegidos. Se debe de continuar aplicando todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19, como es el uso de mascarillas, lavado de mano constantemente y aplicación de alcohol gel. Para Noticias Alciere les informó Luisa Ruiz.